Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Minecraft de cómo construir una buena casa Si recordamos en el anterior capítulo vaciamos todo esto, lo pusimos bien, bien, bien para acomodarlo como entrada principal de la casa Por cierto, antes de nada quiero pediros una cosita Bueno, es que no sé qué pasa con Youtube, a veces hay una relativa diferencia de visitas en los vídeos Y yo creo que es porque no salen los feed de la gente Porque bueno, la gente ya sé que a unos no le gustan unas cosas, a otros sí Pero bueno, es que claro, yo ando en torno a 100 visitas por cada vídeo, así el primer día, más o menos Más o menos, algunos más, otros menos, pero claro, de repente 10 visitas pues es como... Algo falla ahí, ¿no? Pues si os interesa, bueno, el Wolfenstein que subí ayer el primer capítulo, sin más, os lo digo y ya está Es que no sé qué pasa, hay días, o sea, concretos en que las visitas son súper bajas, pero súper bajas Pero hay días que, bueno, son como normales Y bueno, ya dicho eso, pues bueno, si os interesa, sin más, que os paséis por si no ha salido en el feed Y si no ha salido esto en el feed, pues yo qué sé, ya no sé qué hacer ya con Youtube Pues nada, bueno, dejando eso de lado Vamos a ver, me dijeron, bueno, me dieron unos consejos y gracias a esos consejos me vinieron a la cabeza otras ideas Entonces, voy a intentar producir esas ideas que tengo en la cabeza A ver, un momento voy a buscar a los que hicieron, o sea, a los que dieron la idea Vale, ya estamos aquí Una cosa es, bueno, voy a poner primero en el cartel a uno Este capítulo va a ser muy... ¡Eh! ¡Quieto, quieto, 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 quieto ¡Quieto! Que vengo del otro, vale Que he visto un esqueleto ahí y no me he destrozado la casa Vale, este capítulo va a ser cortito porque estoy atareado hasta arriba O sea, no tengo tiempo para nada, con lo que, bueno, os traigo para saciar un poquito la sed de Minecraft Pero a ver, es que no sé ni a dónde voy, a ver, tengo la cabeza en mil sitios A ver, por aquí arriba Vale, pues voy a poner el cartel a uno ahora mismo que está aquí Eso es ¿Eh? ¿Por qué no coge? ¿No coge? Ah, vale, ahora Suscriptor número 14 Voy a asegurarme el nombre, como siempre Vale Daniel Moreno Perfecto Pues nada, Daniel Moreno me ha dado el consejo Bueno, que pedí en el anterior capítulo Ya sabéis que a veces pido consejos porque no sé cómo hacerlo Y cómo soltar... Bueno, me habéis dicho muchos Pero ya sabéis que siempre elijo a uno O sea, es aleatoriamente, ¿vale? O sea, no es... no es nada... Espero que no estuviese repetido Daniel Moreno Bueno, ya lo veré después y si no ya... ya cambiaremos A ver, ¿dónde tenemos una gallina enganchada? Teníamos una gallina enganchada por aquí, ¿no? Me parece... Ah, no, una oveja ahí Ahí, 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 está Eso es Y nos decía Coger esto Espera, ¿cómo se coge esto? Quitamos esto Le cogemos Y para quitar Encima suya Eso es, vale Perfecto Pues nada, ya sabéis Para quitar las riendas Simplemente cliquéis encima suya otra vez Y le quitáis las riendas Que no sabía en el anterior capítulo Muy bien, muchas gracias Y lo siguiente Bueno Me pusieron unos comentarios Me puso Arti Unos comentarios Además que he comentado mucho Le agradezco mucho Como a todos vosotros Pero bueno, en concreto Ese comentario Me hizo pensar un poco En otra idea que tenía, ¿vale? Me dijo unas cascadas tal Y dije A ver, vamos a hacer una entrada, ¿no? Bien En la entrada En la mitad de la entrada aquí Por aquí Habrá una fuente Que también me habéis dicho Una fuente de oro Tal, no sé qué Bueno, cuando lleguemos a la fuente Haremos eso, ¿vale? Pero primero vamos a retocar todo Y entonces La fuente está en medio Habrá unos pasillos Unas Bueno, unas plantas Unas flores Tal A ver, ese todo bonito Y entonces dije ¿Por qué no hacer a lo tipo castillo aquí Como dos torres Simétricas? A ver, espera Voy a ver Clear ¿Por qué no hacer dos torres simétricas Donde caen cascadas Y rodean todo esto de De agua Y hacemos un pasillo Como un puente Entonces dije Vale, estoy loco Pues sí, estoy un poco loco Pero no sé Me parece una buena idea No sé, me parece una buena idea Con lo que Vamos a ver Entre la torre y esto Va a haber como una distancia ¿Vale? Entonces Cerraemos así la casa Que no puede entrar nadie ¿Vale? Haremos unas verjas Como si fuera un castillo la casa Por ejemplo Así Cogeríamos de aquí Por ejemplo No sé qué os parece A ver Cogeríamos esta madera Luego vosotros me ponéis En los comentarios Lo que sea ¿Vale? Eso es Que sea un poco más pequeña Que la casa Pero Que tenga la altura Más o menos bien Ahí Entonces Subimos de aquí Por cierto Ya se están filtrando Todo Trailes de Wasth Dog Y bueno Trailes y gameplays Y bueno Ha subido el Rubius Ha subido Out Consumer Bueno Que les han permitido subir ¿Vale? Entonces No sé qué me da Que se va a adelantar su salida La verdad que pinta Que te cagas O sea Es que No sé Todas las críticas No le veo sentido a las críticas Bueno Luego igual puede que sí ¿Eh? Le dé sentido Pero Por ahora Con lo que estoy viendo Gráficamente Es Es peor De lo que enseñaron en E3 Del 2012 Pero bueno Es que para mí O sea Mientras sea un juego Como el que pinta ser Me va a sobrar Ochar Pero vamos A ver Al final un juego No es bueno Por sus gráficos Los gráficos Son añadido Que son mejores gráficos Pues Bienvenidos sean ¿No? Pero no puedes juzgar un juego Puedes decir que es malo O lo que sea Por los gráficos Y eso es Si que puedes jugar Una empresa Una desarrolladora Por mentir Por los gráficos Eso sí Pero no juzgas al juego Sino a la desarrolladora Bueno Eso es mi opinión Claro Como siempre Digo Si no tenéis la misma opinión Pues no es la misma opinión Pero bueno A ver Ahí Eso es eso Vale Vaciamos esto Como si fuera una torre De la idea que teníamos Al principio de la casa O sea La gente que me sigue Desde el principio de la casa La idea que tiene Y la que es ahora O sea Es totalmente distinta O sea Bueno Al principio No tenía ni idea yo Tampoco De lo que iba a hacer Estaba en un monte perdido Ahí A ver Yo creo que igual Un poco más altas todavía Yo creo que sí Así más o menos Yo creo A ver Sí Ahí está mejor Yo creo Vale Pues hacemos Dos torres de estas Entonces Lo que hará la cascada Ahí la cascada Sí Eso La cascada Rodear la casa Como si fuera Una Un castillo Me viene así A la mente El castillo de Zelda De Ocarina of Time Como estaba rodeado con agua Con ese puente y tal Y Tengo esa idea en la cabeza Más o menos igual Haré Esa idea Entonces esta sería La primera torre Ahí tendríamos simétricamente otra Y caería una cascada Desde aquí Tototototototototototototototo Y caería como A un A un lago por aquí O un lago O un río Rodaría todo Y Y rodaría la casa también Yo creo que está bien Sí 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 ¿Por qué no? Ya Vale Pues Son Dos aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco ahí Vale Pues seguimos esta fila Serían Uno Dos Y cinco Para allá Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Esa sería la profundidad Quitaríamos esto Bien Tapamos esto bien Y lo subimos de alto Claro De alto Joder De alto habrá que hacer al ojímetro Vamos a ver De alto tiene Así Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y en el sexto Vamos a serían Uy Un Dos Tres Cuatro Cinco Y en el sexto Ahí Y esto A ver Esto borraremos después Simplemente es para coger la altura Ahí Ta Y ta Eso es Y ahora lo mismo Pues echamos para aquí Vale Pues En este vídeo Como os digo Va a ser cortito Vamos a hacer las torres Para que cogáis la idea un poco Y bueno Y así me comentéis Que os parece la torre también Me va a venir bien Si os parece bien Queréis sumar algo O lo que sea Ya sabéis todos los comentarios A ver Espera Espera Son Seis de diferencia ¿No? Un Dos Tres Cuatro Cinco Ah no Cinco más dos Claro Si Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y esta es La alta Eso es Y aquí sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Ahí Justo Ahí Eso es Nos pilla justo Perfecto No Quiero Ahí Bien Pues nada Hacemos así Así Eso es Y ya simplemente es levantar aquí Hasta donde es Un poco más alto Eso es Ya está Llenamos esto Vale Como os digo Estoy bastante cansado Estoy Reventado Ya de No No sé No descansar bien Estudiando y tal Haciendo los trabajos Me estoy volviendo un poco loco Pero bueno Como todos los trabajos Al final la universidad es la universidad Pero bueno Y nada Cuando termine esto en junio Ya falta poquito Una semana Dos semanas Por ahí Para que termine Y Y vendré mucho más Mucho más vivo Mucho más No sé Vivo Mejor Ya me entendéis Vale Pues estas serían las torres Entonces Bueno La verdad que queda Queda elegante Queda muy elegante Me gusta mucho Y cuando hagamos esto bien Y tenga un aspecto La verdad que Va a quedar chulo chulo Pues nada Espero que os haya gustado Ya sé que es cortito Pero bueno Aunque sea para que os hagáis Una pequeña idea De lo que tengo Que en mente así En mi pequeña mente O mi grande mente O mi Absolutamente O lo que queréis Y nada Pues nada Si os ha gustado Un like y favoritos Y nos vemos la siguiente Adiós